Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarme nuevamente Tú y yo Solo para ti Escucha mi amor Eso es el corazón de Power Que te llega al alma Con el corazón Y eso va para mi gente que está sintiendo la música en el alma Eso es Power Vivo, sigan vivo y en directo Y cantamos Tú me pides que te olvide Oye, ¿cómo que no? Pero tengo un corazón El corazón más grande Que por ti la tienda sigue Esperando por tu amor Y para mi gente de Quito, ¿dónde está? Yo nací para quererte Y para mi gente de Río Bamba Toda la tacunga Para el norte Aire Y gente Y vamos ahora sí Yo te juro por mi amor Y con sentimiento, a ver Chupemos y chupemos ¡Sí! Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Eso es en vivo En vivo y en directo Verás que hermosos serán nuestros días Si vuelves a mí ¿Algún día regresarás a su grata? Nadie en el mundo Como yo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Amor Y esto va con el corazón Para ese corazón Bien, 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 bien Enamorado Y por primera vez Haciendo música de recuerdo Y siempre de recuerdo Amor Escribo esta canción Y te dedico con toda mi alma Habíamos prometido no llorar Perdoname Como Mi sentimiento Para llamarte a ti mi amor Aunque sea en el corazón Que te llevo a mi mente Hola Soy yo Y viene Y eso si es música Eso si es sentimiento Y eso si te llega Un flechazo al corazón Y cantamos Y cantamos Seguiré buscando La felicidad La felicidad Nuestra felicidad Nuestra felicidad Amor Y vamos a ganar Nuestra felicidad Nuestra felicidad Amor Y oscuridad Escucha y cantamos Con la felicidad Conocelo a mi cruz y mi reino de paz A ver los sentimentales, a ver con amor Luciérnaga, eso es un éxito de amor Que te apagas y prendes, que te marchas y vuelves Que cambiando de querer, que coqueta de querer Y arriba, arriba, con amor, la música que te llega al alma A ver, porque, eso es un trago a tu luz Solo el amor y el sentimiento del alma, corazón enamorado Señor Y siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Y voy a saludar para los que están chupando y oyendo esa música Ahí está, ahí está Ahí te quiero ver Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Y vamos Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Solo contigo amor Solo por ti esa canción Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darte mi amor Solo por ti Corazón siempre enamorado Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós El sentimiento de Power Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Por primera vez balada Si me faltas tu amor ¿Para qué vivir? Y vamos recordando el ayer siempre Y cantamos ¿Qué te pasa corazón? Corazoncito enamorado ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Salir por mi amor Que eres tú Porque es un año Que no hablamos Para ti amor Para romper Y cantamos así con sentimiento Aquí de Dios A ver con fuerza a ver Que nos curamos A ver lo que sabe la letra cantamos A ver ¿Cómo dice? Voy a decirte A ver ¿Cómo dice? De ti A ver en vivo Que te deseé Como a mí Porque soy de ti En vivo Como antes Mucho más Te llamo Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Con amor Con amor Para ti Y vamos Solo con sentimiento Dime por qué llorar Para el que se está chupando Con sentimiento Con sentimiento Y amor Si tú eras Esa es power No quieres Mi amor ¿Cómo? Mejor vete Con él Lárgate Vete Vete Con el amor Ojalá seas feliz Y ojalá Que él te quiera Tanto como yo a ti Vete con él Amor Mejor vete Con él O retírate O retírate Ay Vete Con el amor A ver lo que es el piñeto Mejor vete Con él Y el recuerdo Siempre estará en tu corazón En tu mente Y en toda tu alma Porque DJ Power Con amor Y vamos a cantar A ver Vete Y a Que la Vete Con 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 Te perece En tu Que la Vete Con 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 En el momento En el momento Que más Necesité Tu amor Tu amor Vete 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 Ahora te vas Como pueblos Amigos Podemos Quedar Sin Un gesto Final Solo Dulzura El mío No encontrarás Y vamos Con el poder Así En vivo No hay nada Diferente Como el poder Y eso Para los que están Chupando Bebiendo Y tomándonos Unos trajitos La música Que te siga Al alma Amor Solo por ella Ahora te vas No te escuches Como buenos Amigos Podemos Quedar Sin Un gesto Ni Un reproche Final Solo Dulzura No encontrarás Si tú Lloras Lloraré Si tú Ríes Reiré Amor Amor